Y como tú sabes, el COVID y el gobierno que tenemos, porque sí le voy a meter la madre al gobierno. ¿Te dolió dejar de ser trascendente, Cristian? Madre era fan. Era vicepresidenta. No, dejaste para la cara del general, tú no la creo. Llega y ahí la conozco por primera vez, yo teniendo novia. Pero tú crees que, Fede, ¿sí te faltó creértela para echar más desmadre? Entonces, están haciendo un podcast famosísimo. Oye, no mames, esta gorra viene mordida, güey, ¿qué pedo? Es cosas de chavos, no entenderías. Usted está muy señor ya. Y hay que chingarse las pinches gorras, güey. Usted está muy señor. Oye, qué gran idea de haberse comprado esa pinche camioneta así para dar vueltas, ¿no? A huevo. La gasolina se acaba. Sí, nada más la uso para eso, pinche pendejo. Yo creo que sí, güey. De hecho, voy a poner la gasolina porque yo no me acordaba que necesitaba la gasolina. Oye, antes que nada, muchas gracias por invitarnos a tu programa. No los invité, no sé cómo vergas se subieron. Y a toda tu audiencia, ¿no? No tengo audiencia, tengo súbditos. Oye, y tus súbditos más o menos ya. ¡Cállese a la verga! En serio. No mames, mis lentes, pendejo. Bueno, a la gente que está viendo este video, adivinen quién llegó tarde hoy. ¡No! ¡El camarógrafo! Déjate de mamar. Déjame adivinar. Comienza con 6 y termina con Cristian. Sí, cabrón. ¿Y cuánto habrá llegado tarde a Cristian? ¿Cinco minutos será? No, no, ni 10, ni 20. Fueron dos horas y media. ¡Ah, se mamó! No, la neta sí, una disculpa por llegar tarde, güey. Este, de hecho el video también se iba a subir en una hora y por mi culpa se subió dos horas después, lo que también no lo sabes. Exacto. Estás bien, pendejo. A ver, sinceramente, ¿a quién no escogerías del crew, güey? ¡A ti, pendejo! ¡A ti! ¡A ti! Nada más por llegar tarde. ¡Bien, pendejo! Lo único, la única forma en la que me atreví a subirte de nueva cuenta es porque el pendejo de Fede se apiadó de ti para hacer un pinche podcast de mierda. ¡Fede! ¡Cristian Arbolata con los campeones dorados! ¡Qué día, güey! Aquí viene musiquita. Llévame por la misma ruta por la que llevaste a Lolita Cortés, güey. Yo soy su fan. A mí lleva en el helicóptero, ¿me subiste? ¿A ti se te cae bien Lolita Cortés? Lolita sí, güey, eso a tu madre. No, seguramente cuando me vea Lolita va a decir quién es este mierda. Seguramente, porque Lolita no conozca a nadie más que a López Gavito. Oye, pero la neta, Lolita se hace como de estos, este... Ah, yo no sé quiénes son esos pinches youtubers, a mí me caigan. O si es como de... Es que no viste el video, pendejo, hay que ver el video, güey. Pero sí es como de... Sí, sí, sí sé quiénes son, pero no me gustan sus cosas. No, no tiene ni puta idea de nadie. Más que de ti. Más que de mí, obviamente, porque está enamorada de mí. Pero si era el mismo rumbo este. No. Oh, también. Es que es el de la gasolina. Acuérdate que tu camioneta no trae gasolina. ¡Ah, la verga, sí se trae! Tú vas a pagar por pendejo. Órale. Muy bien, muy bien. ¿Con cuánto crees que se le llena? Esta yo le echo... Es ocho cilindros. Es dos mil veintidós. Yo te digo que se va a llenar con unos... Vérate, si le atino exacto, tú la pagas. ¡Ah, la verga! ¿Pero con tres centavos o así alrededor? No, alrededor. O sea, lo más cerca, como atínale al precio. ¿Nunca lo viste? Que no te pases. Ok. Yo le echo que ahorita como venemos en reserva, más empujones, güey. Ya casi, casi le estoy haciendo así. Mil novecientos ochenta y siete. Yo digo dos mil vale. Es el peso, ¿eh? ¿Quién esté más alejado, paga? Quien esté más cerca de no pasarse. No, yo sí llegué temprano, güey. ¿Si tú ya consumes prostituta? No, fíjate que ya... ¿De qué te ríes, güey? No, pues es que digo, estamos en confianza, ¿no? Ya se pueden hablar de cosas que hice en el 2005, güey. Ya va a contar, ya va a contar la de la cartera. No, fíjate que esa experiencia de Rual, este no, no la vamos a contar. La gente está preguntando, ¿por qué subes a dos pinches muertos vivientes como son... Y de hambre. ...Federico Antoine... ¿Qué apuesta en gasolina? ...y Christian Marchelle. Antoine y en bajo ochenta y siete y Christian H23. H23 en su origen original. ¿Por qué están, de nueva cuenta, están chingando en el escorpión al volante? ¿Por qué están robando? Pero a ver, la neta, ¿sí te han chingado o no? ¿O tú dices... La gente, ahorita, si te bajas los comentarios, la gente está diciendo... ¿Y esos pendejos quiénes son? Ok, ok, va, va. La gente está preguntando, ¿por qué lo subiste, escorpión? Ok, órale. A ver, ¿cuál es tu argumento, Fede? Mi argumento es que acabamos de hacer un podcast que le está yendo más o menos bien. Y por eso el escorpión dijo, ah, no mames, esos güeyes significan vistas, significan dinero. O sea, a dónde ven, ¿no? Significa dólares. Y también porque seguramente esta semana no tuvo a ningún puto invitado y por eso nos invita a nosotros. ¿Cómo no, pendejo? ¿Ah, sí? Entonces, están haciendo un podcast famosísimo que se llama... Me entró caída a la... Hermanos de Leche. No, se llama La Pensión, güey. La Pensión. La Pensión. Ah, muy fuera de lugar se llama. No, 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 ese es otro, de fútbol. Muy, muy fuera de lugar le íbamos a llamar. Muy, muy alto. Y le dije, creo que ya existe. Muy, muy fuera de la pensión íbamos a decir, pero mejor la pensión solita suena mejor. Yo me he puesto anecdotario también. Yo también le voy a poner, Christian y Federradio. ¡Oh! Pero dijimos, no, porque si ya también ya se usaron. ¿Y por qué no hicieron eso así? Imagínate tú ahora que ya, que te enfermes de poder. Ajá. Fede... 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 Fede Radio. Ajá. Y tú eres su público. Y tú eres su público. Y yo soy su público, yo soy fan de este cabrón, güey. ¿Qué se te ofrece? ¿Por qué eres así? Ah, no, pero... Es que nos deteniste. Ok. Nos deteniste. Nos deteniste, güey. ¿Con cuánto se va a llenar con el de la cara? Premium. ¿Cuánto crees? Nada. Él dice dos, trescientos. Sí, no, ya le dije. Ah, no, mil ochocientos, dos mil, dos mil, trescientos. Pero mil ochocientos cuarenta y siete. Es mi rango de error, güey. Órale, a ver si... De la cara, ¿verdad? Sí. Mil ochocientos cuarenta y siete y te doy doscientos balos. ¿Como a qué hora es donde vienen las morras más guapas? Barea. Barea. O sea, como puede que sean a las diez de la mañana, como puede que sean a las once de la noche. Tú me recomiendas que me siente aquí hasta que llegue. ¿Quiénes están más guapas, las niñas, o sea, las hijas o las mamás? O las... Ola, güey. Sí la bajó bien. Mil cuatrocientos. Ay, mil ochocientos. ¿Para qué gane la apuesta? Es que si se pasa, el pendejo se da cuenta, dijo mil ochocientos treinta y cinco. Está chavo, estamos... No, cuarenta y siete, mil ochocientos cuarenta y cinco. Mil ochocientos cuarenta y siete. Son cinto, güey. Ciento y siete litros más. Por eso, pero tú haz de cuenta que le paras y dices, no mames, ahí votó, amigo. Ahí te lo dejo o le pongo los dos mil, ya eso es otra cosa, güey. Y todavía nos va a invitar la comida, güey, por llegar tarde también, güey. ¿Sabes cuál es el problema? Qué buen pedo, ¿eh? Y yo no conté. Mira. Es que, espérate, no. Yo pensé que de la verde, güey, porque yo traigo un bocho, güey. Ah, sí, pendejo. No, güey. Este sí me... ¿Ya pasó? ¡Puck! Ya. Acaba de perder... Ya votó, güey, ya. El Chaco Jiménez. A ver, ¿y cuánto llevas en un... No, mames, piche... El Carlos Vela YouTube, güey. Ya se está subiendo. No, güey. Pone remos, güey, no mames. ¿Cuántos dijiste dos mil? Yo dije dos mil. ¿Y ya estás a punto de perder? ¿Dónde perdiste? Dos mil cincuenta. No, pero yo dije arriba de dos mil, güey. Ay, mames, piche... ¿Y el don dijo dos mil trescientos? Yo dije que dos mil cuatrocientos. ¿Dos mil cuatrocientos veintiséis? Dos mil cuatrocientos veintiséis. ¡Pero se le da esto en ché! Vale madre, güey. Ándale, paga este, güey. ¿Cómo vas a justificar hoy a Dani, güey, este? ¿Cómo vas a pagar efectivo o tarjeta? Este, con tarjeta. Ya se la quedamos a desvelar. ¡Ah, lo engañé! Ya se estaba cagando, ya se estaba cagando. Tranquilo, no te enojes. Ya no llores, señor. Ay, ya va a llorar. Ya va a llorar. Dale su balón, güey. Ese siete, haber estado en el Olimpo, en algún momento ser los más conocidos del tutú, y ahora que nadie les tira un pinche pedo. Contesta, Cris. Mira, te voy a decir algo, Scorpio, en nuestra ardua carrera de ya casi trece años, que se van a cumplir precisamente, ya en febrero, ya se cumplen los trece años de Whatever Tomorrow. Fíjate nomás. Y Whatever Tomorrow Crew, ahí por los dos mil siete, pues sí, obviamente fuimos los pioneros, la gente nos aceptó muy bien. Ya pasaron los años, ya no dimos risa, la gente evolucionó con algo llamado TikTok, y es algo que la verdad creo que, bueno, tú tal vez sí, pero creo que tú y yo no sabemos dominar todavía, Fede. Yo sí, güey. Yo, no más que yo no quiero, porque estás muy chavo, porque estoy muy ocupado, güey. Y llegamos al punto porque toda la gente nos decía, güey, se me acaba de ocurrir algo. ¿Te dolió dejar de ser trascendente, Cristian? Fíjate que era lo que platicábamos, porque yo te invito a ver nuestro podcast La Pensión. Ajá. Durante ese tiempo, no es que me haya ido como para ver qué chingados hacía de mi vida, güey. Ajá. Sino que me fui a... O sea, tú no dejaste de ser rico, güey. No, al contrario, güey. Yo me hice muy rico, güey. No, 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 ya en serio. ¿Te piqué el culo? No, o sea, tuve un momento ya como de desanimo, güey, porque los videos que subía, que me pedía la gente, no los veían, güey. Ajá. Cuando hacíamos colaboraciones con tal, esto y lo otro, pues hay más o menos, pero el pedo de siempre. O sea, la gente te decía, payaso borracho de nuevo, lo subo, no tiene vistas. Ajá, así de, güey, deberías de ser el payaso borracho, güey. Va a ser un hit. ¿Cómo era el payaso borracho? Pero es que también hacías payaso borracho en multimedia, güey. No lo hacías en tu casa, güey, con la cámara culera, que era lo que a la gente le gusta. Bueno, también puede ser, porque todo nació en un pinche vlog, nada más en un vlog, un personaje, nunca se vio en otra parte, y de ahí hasta la fecha sigue viral esa madre. No, 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 dime, disculpa. No tengo reloj, mire. Pues como el señor del bigote. Así es, estuve estudiando estas dos semanas. No, pero ese güey sí trascendió, o sea, ese güey salió muy... Pues sí, porque lo siguió sacando, ¿tú no? Sí lo saqué, güey. ¿Cómo era el payaso borracho? Para que la gente sepa. El señor del payaso borracho, de, buenas tardes, mi jefe, aquí es el 17. A mí sí me está dando risa, güey. Y ese es el payaso, no mames. Más bien, yo creo que el payaso me vio y dijo, yo voy a hacer lo que ese güey no quiere hacer. Y desde ahí me gané el apodo del Carlos Vela de YouTube, ¿no? Ah, chingas, ¿por qué? Pues según la gente, que porque Carlos Vela pudo haber hecho un chingo, pero no quiso. Ay, tú. Se quiso estancar. No es como que no quisieras. Carlos Vela sí rechazó ir al Mundial, tú no. Ah, igual sí. Pero qué buena comparación, güey. Sí, buenísima. Y me fue mejor en la cotorriza, mejor en el Maradona de los jamones, güey. Oh. Yo llegué a la conclusión y dije, hermano mío, yo no puedo seguir en este mundo del YouTube, porque ya no está el pelusa juntos, o sea, todo lo que es la serie, el X-Men, el vlog. O sea, para ti, funcionas mejor en grupo. Si no te acarrea alguien, eres un pobre pendejo. ¿La tómala, güey? Es una realidad, güey. Si yo no tengo, o sea, una química con alguien. Un pinche chicote, un pinche látigo. No, o sea, me gusta trabajar acompañado, güey. Si me pones así de que vas a vestirte de vieja o vas a ser un morro pendejo, vas a... Con alguien me siento muy a gusto. Ajá. Solo no te hallas. No, un limbo, güey, en la que digo, ¿qué escribo? ¿Qué digo? Porque todo no me da risa, güey, ¿no? Llegué a estar solo a un punto en el que una pequeña y poquita inversión que tenía por ahí la empecé como a meter a cositas y dije, con esto me mantengo chido, luego empecé a crecer más, empecé a aprender más y menos me llamó la atención ya seguir haciendo videos, güey. Ay, o sea, ¿ya no vives de YouTube? O sea, ya está combinadito porque regresando a estas épocas y como tú sabes, el COVID y el gobierno que tenemos porque sí le voy a meter la madre al gobierno. Uy, ¡Arriba! No, se te va a hacer cancelado de crosta de mierda. ¿Y si habéis hecho esto el señor López? No. Entre el COVID y cositas del gobierno que pasaban por ahí, cuando iba bien, ahora me fui para abajo y empecé a hacer videos otra vez que es lo que estamos haciendo otra vez, retomar, experiencia y demás. Ahora me fui para arriba, güey. Ajá. Entonces estoy ahora 50-50. Ni le estoy metiendo mucho allá, pero ahora le estoy metiendo mucho acá. ¡Órale! O sea, lo que dejé, ahora retomé y lo que retomé, ahora dejé. ¿A poco no está bien chingón en mi vida? No, muy chingón. ¿Y a ti, Fede, te pasó al revés? ¿Te diste cuenta que funcionabas mejor solo? ¿Te diste cuenta que nunca intentaste hacer un mejor? Que ya estabas hasta la madre y que era una pendejada a ser el segundón del pinche Luis, del segundón de Chris, del segundón de Wherever, del segundón de Nadia. Y entonces dijiste, es hora de ser yo el primerón. No, pues aprendí mucho de ellos, güey. Y le dije, vamos a hacer algo solos. A mí también soy una persona muy solitaria, güey. De estar yo todo el tiempo en mi cueva. Y pues dije, vamos a hacer solas solas las cosas, güey. Aquí está muy cagado porque ahorita por circunstancias de la vida porque siempre se han amado y se les gusta olerse sus pedos mutuamente, ahora están haciendo este podcast. Son muchísimo esa parte de que, güey, para mí este güey me encanta, ¿no? Algún día meter algo en el medio blog. Pero en algún momento Christian pertenecía a los otros, a esos, este, a los exnovios del Víctor. A los noobs. Nada más Christian. A los noobs. Ajá. No, pertenecías a ellos. Ese güey no. Pero, no, él no. Porque él empezó a hacer cosas y los empezó a abrir. No sentían así como que decían, ah, qué mamón. Primero el güey, ahora el pinche Fede es el que nos abre. ¿Tuviste envidia de que vieras que le estaba yendo bien a otros y a ti no? Mira, te voy a decir la neta, güey. Yo creo que todos, la neta, la neta, todos, menos tú, hemos estado en la etapa, güey, en la que uno está más arriba que el otro y yo sí he sentido esa mamonería del que está arriba. ¡Ah, me de pinche Fede! ¿Lo sentiste de Fede en algún momento en específico? De mí la has sentido, güey. No, fíjate, te voy a decir una cosa. ¡Ah, chica tu madre! ¡Pinche la me huevo! No, es que una cosa es que tengas como el, ah, mira, Christian, señor, te necesito. Y otra cosa es que no buscas el distractor de que, ¿sabes qué, Christian? Estaré chingón, estapa de tu proyecto. Pero yo no me quiero distraer, güey, porque ya lo conozco que son una desmadre todos ustedes, güey. Entonces llegan dos horas tarde, ya sí. Que llegan dos horas tarde, güey. Que el guión que iban a escribir no lo escribieron, güey. Que el de la cámara que iba a llegar llega cinco minutos tarde, güey. Así como tú, güey, ¿no? Entonces, este, llega el punto que se quiebra y dices, no vino Güero, no vino Félix, no vino Luis, no vino Christian, no puede ir, no puede. Llegamos a un punto de quiebre en el que, a lo mejor yo creo, cuando estábamos o estaban cada quien en su punto más alto, pues sí se dio su taco de ojo y dijo, ¿sabes qué? Yo ahorita no tengo tiempo para ti. ¿Por qué? Por mis proyectos. Pero yo creo que más lo de este, güey, fue miedo a decir, volver a invertir tiempo y creencia en que esto va a funcionar y ya sé cómo son, no me quiero arriesgar porque tú ya eras top en ese tiempo. ¿Y qué dijiste tú en su momento, en el primer momento? ¡Ah, qué mamón! Así dije yo. ¡Hita la verga! ¿Sí te caló en algún momento? Una vez nada más me cagó. Bueno, esto se pone interesante. Fue como hace dos años, o sea, año y medio, que te dije, oye, güey, pues es que la gente sigue pidiendo el medio blog. ¿Yo? Sí. O sea, ¿a mí? Sí, sí, sí. O sea, ¿quién te va a creer esa pentecada, Christian, no mames? No, 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 o sea, dije, no todo el mundo. El escorpión comentando, oye, güey, ¿para cuándo medio blog? No, porque ¿sabes qué pasa? Y eso es neta y tú lo sabes, güey. En TikTok empezaron a ver, no en mi TikTok, en el de la gente, güey. Sí. Empezaron a resumir un chingo de cosas de todos, güey. Ok. Y cositas del medio blog, lo de, ay, cabrón, y ay, cabrón, y ay, cabrón. ¡Ay, cabrón! Sí. Oh, clásico. Bueno, empezaron a llenarme de, ah, en TikTok te he visto en videos, güey, y así. Bueno, dije, oye, güey, y si empezamos a hacer un contenido no diario, no, pero sí que nos, me dijiste, yo ahorita la neta no tengo tiempo, güey. Pues es la neta, güey. Oye, está bien. Que te mientas, güey. Me está preguntando este, güey. Pero chinga tu madre. Que se armen los pinches chingadosos. No me hables así, güey. O sea, no sentí envidia, güey, pero sí sentí así como, chale, güey. O sea, ya no se puede ahorita con nadie. No, pero no me cayó, gordo, güey, porque la neta, yo ya sabía que Fede no era como de, no puedo, güey, y suben historias que están viendo series en Netflix, güey. No voy a decir nombres, güey. Que sí, que sí, pues. No puedo, Cris. Lo que pasa es que hoy tengo un día muy atareado aquí con mi vieja en el parque, güey. Tómala, pinche escorpión. Entonces, también lo entendía porque pues este güey todo el tiempo grabando, de repente con subidas, güey. Yo creo que una vez te levantaste video sin mamada diario, ¿no? Muchas veces. O así de que video, video y película y gameplay y stream y dije, bueno, hay una buena razón por la que no puede. Y así en resumen, güey, pues en sus tiempos el momento en el que yo siento que me enojé con Gabo fue cuando la decisión de me voy a jugar fútbol en Luisito igual tuvo tu tiempo de güey, Luisito hay que hacer esto es que güey ahorita estoy con lo de la isla y luego televisan ¿cómo se llama esta madre? Lo de parodiando, güey, así. Pues llega un momento en el que no es como de habla con mi manager pero sí de no puedo, ¿no? Entonces, este... Todo está bien, no es el abierto. Sí, igual es que güey es que ahorita estoy en en Amsterdam y luego me voy a ir quién sabe a dónde nadie tiene tiempo para hacer lo que la gente dice regresen, regresen. Pero no dijiste... ¿Por qué no se regresan? Pero no dijiste chinga tu madre tal vez soy yo el que está mal porque a lo mejor soy yo el que tiene mucho tiempo libre. La neta sí, güey. Llegó un punto en el que dije, güey, nadie quiere, nadie puede, qué mal pedo. Bueno, para la gente, ¿no? Pero ya cuando te haces una comunión, güey, te vas a dormir y dices, pues creo que soy el único pendejo que no está haciendo más bien las cosas, güey. Ándale. Tómala, tómala. Eso se llama madurar, ¿no? Básicamente. A huevo, pero madurar. Aceptar tu realidad. Sí, obviamente. Aceptar tu realidad. Se llama tener hambre, ¿no? ¿Por qué si ya te habías liberado de esas sanguijuelas, de esos parásitos, ¿por qué regresas a estar con este pendejo? Es que mira, la neta, siempre he estado en mí el deseo de hacer algo con... Con estos güeyes. Con estos güeyes. Estos güeyes, No, pero pues sí, llega un momento donde es que no puedo, es que yo incluido también, ¿no? Este, pero sí, de repente, como que dije, no mames, no se puede hacer ni una pinche peda con estos güeyes. Eso es muy cierto, ¿eh? O sea, a mí me gustaría hacer una peda con esos güeyes, incluyendo el escorpión. Pues yo vi que en un grupo el que no quiso fue esta tú. Ay, no. Hasta te cuestionó el güero. Miren, les voy a platicar. Todo el puto año insistiéndole a los culeros y los culeros quieren hacer ya fin de año cuando ya estamos todos en el pedo familiar. Todos tenemos razón, güey. La neta, güey, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre, yo insistiéndoles y ya porque no puedo las últimas dos semanas, yo soy el culero. Pues sí. No mames. Obviamente. Y ya les dije, pero en enero, si puedo, el día que ustedes me digan, nadie dijo nada otra vez, güey. Pues no, porque ya chambean, la gente ya se pone a trabajar. Mames, yo soy el culero ni siquiera una peda se puede hacer, güey. Bueno, el punto es ¿por qué agarrarse a Cristian y no a Félix? Porque ese güey me llamó. ¿Qué tanto le debes? Fíjate, yo estaba pensando eso y no es requisito, pero este güey me llamó el año pasado y me dijo, güey, este, me llamó bien pedo. Güey, me da mucho gusto cómo te está yendo y la chingada y te extraño un chingo o su puta madre. En plan de amigos, güey. Esas llamadas se dice a todos, güey. No, bueno, a lo mejor, pero, pues, fue lo único que lo hizo, güey. Entonces, ya ahí dije, este güey, bueno, a lo mejor por la intención que haya sido, pues, se acordó de mí y empezamos a platicar más, empezamos a platicar de la chingada y ahí ya salió la idea de hacer un podcast. ¡Uy, qué idiota en original, qué bárbaro! Eso es lo bueno de poner ese pedo. Un podcast más y esto, pinche vida, se vería ridícula el internet. ¿Y por qué hacer un pinche podcast precisamente cuando ya hay un putero, cabrón? ¿Por qué este güey habló un chingo? No, mami. ¿Por qué este güey habló un chingo? ¿Y por qué te convertiste en su público? No, güey. El que lo ven es a ti, no a él. Si la gente quisiera escucharlo a él, no estaría hablando de pedo en diciembre. ¿Sabes cuál es la neta también? No sé, le estoy preguntando a él. Pues es que también quería hacer algo diferente, güey, o sea, hago resúmenes y todo el tiempo estoy en mi pinche cuello. ¿Cuánto tiene en promedio un video tuyo? Como el millón, más o menos. ¡Ay, pinche mamón! Güey, los tíos también, güey. Discúlpame, discúlpame. ¿Y cuánto tiene la pensión? Pues tiene como 500 mil. ¡Uy, no! No, 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 no. La decadencia de Fede Lobo. Gracias, ya estarás contento, chido. Estamos muy agradecidos con la gente porque el primero tiene un millón. Él no, tú sí. El segundo ya va para el millón, el tercero sí se ha quedado como el medio millón. Pero, digo, esto es un proyecto nuevo. Se posicionó prácticamente la primera semana. De un día para otro ya estaba muy bien. Ya. Güey, eso para mí es demasiado, cabrón. Me están diciendo que no se juntan para hacer nada y ahora resulta que hay otro podcast con el güero y con el pinche whatever y hay otro con ustedes y el pinche Luisito Rey que también saca cualquier mamá que se le ocurra. Estos todos están trabajando. Ya pasaron el tiempo de divas, o sea, del 2015 al 2020 fue tiempo de divas, ya 2022, 2023. Puta, ahora sí ya tienen ganas, güey. Entonces, tal vez se arme la peda, ahora sí. La culpa no la tenían ni Talán ni Sergio Andrade, güey. Éramos nosotros, güey. ¿Cuándo vas a empezar a dar conciertos y shows como Julián? Pues ya cuando no pidan el payaso borracho, cuando ya no pidan la pensión, cuando ya no pidan el señor del bigote, ahí va a llegar el momento de invitado de Julián. Un Julián, algo así como... Alvarado, Julián Alvarado. Julián Alvarado. Julián Alvarado. Pues sí, güey, en algún momento espero, toco madera, aquí no hay madera, güey. Sí, no pase, Y mira, dile a francos, Camilla, en lugar de que inviertas en rehacer pelusa, mejor produce mi video de Julián Alvarado, güey. Así con caballos, pinches carros de lujo, casotas, viejotas, Exactamente, güey. Ahí está el pan. ¿Quién habla, Tana? ¿Quieres que te hable de Dana? ¿Quién es Dana? No lo vejo. ¿Cuál ha sido la diferencia entre aquellas épocas en donde eran unos solteros empedardidos y ahora están castrados y casados? No mames, güey, me convertí en mandilón, güey, porque antes no era, tampoco Cristian era. No, no, no. No, fíjate que yo sí como diferencia del güero que todo se deja tronar los dedos. ¡No, no! ¡No se suena! ¿Y por qué se ríe todo, Dicen que Dana Cárcer es una pinche tóxica. Es que como ha cortado muchas cosas en el escorpión en este video, dije, ya voy a ir suspendiendo. Algo que quiero decir, güey, algo que quiero decir. Fíjense quién es el pinche hocicón, ¿eh? Porque no vienen conmigo. Ay, es que el que dijo el primer comentario, ahí está el pinche hocicón, Como siempre este pendejo, al ratito va a estar haciendo un steamy. No, yo lo que quería decir era otra cosa. ¡No! Yo dije, güey, este güey le va a editar 50 cosas que acabo de decir. ¡Madre! Ojalá me edite las mías. Aquí no se edita nada. ¿Creen que les hizo falta más desmadre o echaron el suficiente? Estaban bien pendejos por haberse casado. Porque a mí sí me faltó desmadre al Christian. Le faltó, pero hacer más, güey. O sea, ¿Más? Sí, güey, o sea, en esos tiempos yo me acuerdo un muy bonito recuerdo, güey, en Vallarta. Y había un güey que en ese tiempo estaba en el crew, se llamaba Alex Montiel. Ese sí, mi respeto. Un señor ya estaba como unos ochentones, no sé cuándo está en el ahorita. Sí, un señor ya. Ya está canoso, güey. Tiene gallos, tiene su hacienda. Ya lo ves y ya da lástima ese güey, ¿no? Sí, güey. Entonces de repente me encantaba salir con ese señor porque tú llegabas de los shows, voy a dormir, ya voy a cenar, estoy bien puteado. ¿Qué pedo? En 15 minutos abajo. ¿Pero? No, pues sí. No seas mentiroso, pinche. Y en 15 minutos se acabó. Si no, vamos a decir que... Pero tú crees que, Fede, ¿sí te faltó creértela para echar más desmadre? Sí te faltó salir con Alex Montiel y con Chris Martin en el show. Es que mira, algo pasaba dentro del crew, güey, que sí era bien mal visto. Sí era bien mal visto el pedo de ay, trajiste una invitada, uy. Es que si te veamos el látigo de talán. Y al rato los que criticaban traían pues una invitada. A ver, o sea, si era bien pinche criticable y no, se va a enojar talán. A ver, pero al final del día, al final del día ninguno se metió todavía en un pedo así de los que ahora están de moda, güey, de los que le sacan, los mensajes. ¿Cómo se llaman? O sea, nunca se metieron en un pedo de esos. ¿Por qué, güey? Les daba pinche frío andar de pinches, este, de cogelones en cada pinche lugar, ¿no? Pues sí, 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 o sea, si de ese tiempo alguien llega, dices, ah, chinga, pues, yo le tenía miedo a talán, güey. ¿Quiere era para ir a, eran antros, güey, era que el beso y cosas así? Te estamos hablando de hace kilos de siglos de años, güey. Sí, claro, claro, claro. Este, ya una vez que cada quien, yo recuerdo, empezó a formalizar ya con su pareja, si era como más de, hey, qué pedo, desmadre, no, y si había desmadre, tampoco era de que nos llevábamos a alguien al hotel. Pero yo recuerdo que, o sea, fue muy rápido que se formalizaron, güey, siento que toda la vida han estado casados ustedes. Pareciera, sí. ¿Cuánto tiempo llevas con Nadia? Pues yo la conocí en 2012, güey, y desde el toque. Y ahí está una cuestión que estás contando una mentira. Ajá. Nadia era fan, ¿verdad? No, vicepresidenta, güey, vicepresidenta, güey, la cara del güey, en tu güey, la que era muy fan a su amiga. Pero eso no le quita lo de vicepresidenta. Ajá, era vicepresidenta. Está bien, está bien, está bien, pues así la conocí, pero no, ya me acordé del año, 2011, güey. Ahí está, en exclusiva, Federico, sí tuvo relaciones sexuales con fans. Fuera del... Y hasta se casó con una de ellas. Del fantrimonio. Pinche cabrón, abusón. A ver, ¿cuándo conociste a tu mujer? Yo la conocí como a mediados de... Exactamente cuando nos íbamos a ir de Londres, pero yo en finales de 2012, exactamente cuando ya nos íbamos a ir de Londres. ¿Y tú también, Federico? No, yo 2011. ¿Y tú también? ¿Un año después? Sí, sí, sí. 2012, ¿cómo se llama tu mujer? Repíteme. Dani. Dani. Entonces, no cagarla, ¿no? ¿Cuál? Ingrid. ¿La que conoces? Nada. A Dani la conociste en el 2012. 2012, mediados casi ya. ¿Ella también era fan? Va a decir que no. Esa es otra historia que podemos contar en este momento si tienes tiempo otra vez. No, tengo un chingo de tiempo. Porque digo, en lo que te la cuesta pinche gasolina de otra vez te va a pedir, güey. En resumen... Tres días después... No era fan ella, eran fans sus hermanos. Otra vez, otra vez. ¿También era vicepresidenta o no? No, fue el mamán así. O sea, sus hermanos en ese tiempo tenían 16, güey. Ajá. Entonces eran muy fan del crew, no de mí, O sea, eran del crew. Entonces, era como de que mira los videos y mira este video, mira este video. En una de esas, o sea, cuenta la leyenda que dice Dani, oye, ¿y este quién es? Era Cirilo el vaquerito este de adolescentes, güey. Le gustaban los vaqueritos. Muy chido, tu desmadra y todo, pero ¿quién es este güey? Ah, pues es del grupo de este güey. Me lo voy a dar. Este va a ser el papá de mis hijos, así dijo. No, no, pero se va a ser el papá de Santi, así dijo. Ese güey, fíjate que como que sí me latió, pasó, pero nunca me mandó me DM y que oye, te invito a salir. DM es loco. Ya después vio al whatever y dijo, la cagué en escoger. Le mandó DM de whatever, no le hizo el caso. Cualquier otro. Me la pasó a mí, me dijo, whatever, oye, te paso a alguien. No. ¿Nunca quiso ser chica de Crow? No, 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 nunca quiso ser chica de Crow, no estamos hablando del 2012. Y en una de esas, mi mamá y mi hermano adoptaron un perro de la calle. Así de que, güey, ya sabes. ¿A dónde vas con todo esto? Yo tenía que ir a largo el camino. Y este, entonces, uno de esos perros que nunca llevé a la casa, me dice, mamá, oye, tenemos otro, chingada. Ayúdanos a ponerlo en tus redes con eso de que tú eres muy famoso, ¿no? Lo pongo en Twitter, así de que, perro en donación, pero fíjate, güey, cómo es la gente en ese tiempo de culera, que la gente decía, güey, oye, pero no lo voy a dar yo, lo va a dar un señor que hice así. Ah, no, entonces no. No queden en el perro porque no me va a dar yo. Por la anécdota, güey. Una semana después. Cuando los mensajes, veo uno de Dani. Ah, ya salió la de cualquier. Y la neta, vi la foto de perfil y dije, ha de ser fake porque a mi gusto, pues está muy bonita, ¿no? Ay, vito, Cristian, eres un menomoradizo. Dije, esta morra, güey, es fake, pero no hay pedo mientras se quede el perro y sea un güey de 40 años y lo mantenga, está perfecto. ¿Sí te das cuenta que pudiste resumir todo en yo vendía un perro, tenía un perro y el día y el día y el día y el día y el día. porque la gente va a decir ¿y tú por qué chingada regalabas perros, güey? Pinche pendejo. La verdad, las cosas como son. La gente se va a preguntar ese muy seguramente. Sí, sí, sí. Sí, la gente se va a preguntar, cagando. No me cuadra por qué. Diego, ¿qué pasó, verga? Bueno, el chiste. ¿En qué momento la conoces? Para eso mi mamá me dice ¿qué crees? Acaba de venir alguien y ahí se lo llevó. Porque no voy a hacer que alguien pregunte ¿y qué estaba haciendo tu mamá? No, ella me dice ya no hay perro, ya lo dimos en donación a una familia y todo. Ajá. Entonces ya le mandó mensaje y le digo oye, ¿qué crees? Una mala noticia. Ya no tenemos el perrito, te quedé mal. Pero tengo mi corazón. Pero en vista de que te quedé mal, te invito a cenar a comer, a desayunar. Y vea, qué bonita historia. Para salvar el mal momento de que te quedé mal con el perrito. Justo mañana que voy a ver una guitarra en el centro. Exacto. No, no puedo comer así y le dije te invito, no sé, como perdón algo así a desayunar, a comer. Y aunque no lo quedan me dijo no, gracias. No, no lo puedo creer tú. No, porque tú vas siendo rechazado. De ahí nació la historia de amor. No, ahí no nació la historia de amor. Ajá. ¿Cuándo la vas a conocer, verga? Me llamó la atención eso de ti. Pues, ¿qué onda? Si quieres, pues te acepto el café. Ajá. Órale, va. Un día nos pusimos de acuerdo, oye, te invito al café, no puedo, sí puedo, no puedo, sí puedo. Te lo juro que así no la traíamos, güey. Ajá. Hasta que le dije, oye, te invito al Whatever Tomorrow Show. No mames, Ya vamos a estrenar una nueva obra. Dijiste, dijiste, no mames, el café no le impresionó, pero puto, si no, el show completo le impresiona, güey. A un gordo que no sé quién es detrás de esta foto de una chava guapa. No, ya hablábamos en ese tiempo por Blackberry Messenger. No mames, cabrón. Y ya me mandaba fotos, yo le mandaba fotos. Por telegrama. Es que yo le pongo. Ah, tú eres el perrito. No, no tengo que mandar fotos del perrito. Le digo, oye, voy a venir el Whatever Tomorrow Show, ya lo vamos a terminar, los ensayos y todo, te invito a ver este rol. Llega, y ahí la conozco por primera vez, yo teniendo novia. Desgraciado. Ándale. Y le mandaste todos esos mensajes siendo infiel. En la exclusiva. Cristian se ligó a su actual esposa siendo infiel, a su ex. No, para él. Es que por eso tengo que aclarar. Cortinilla que diga verga, verga, verga. Te va a quedar chingona, No digas mamadas, Mary Jane. Para eso tengo que aclarar tantito, que yo ya les abrí unas movidas a mi ex. Y entonces ya fuiste, la conociste, ya se enamoraron. Sí, me dijo, oye. No, porque para eso. Es que mi hermano se quiere tomar una foto, este, si se puede y todo. Le digo, sí, ahorita que acabe el primer show, este, se pueden quedar si quieren al segundo y ahí en ese intermedio podemos dar fotos y todo. Y huevos, le gustaste a su hermano. No, me regaló unos chocolates. ¿De mi hermano? No, Dani. Ajá. Y ya me los da y todo y lo vio mi ex vieja, así como de que, ¿qué pedo con esa vieja? No mames, ¿qué pedo con ese güey que te está regalando chocolates? Y la neta, yo en el momento que la vi impresioné que ya la conocí que si era así. Se te paró. Sí, dije, no mames. El corazón, el corazón. Se me detuvo el corazón, güey. Se detuvo. La respiración. Y la neta, sí me cagué así de que, no mames, me gustó mucho la chava. Conchillado no mames. O sea, me gusta mucho ella. Yo ya tengo pedos y pues, ¿por qué no? Y obviamente ya empecé a hablar más con ella, hasta que un día se le cayó toda la movidota a mi ex, güey. La cagó. La cagó tan fuerte en Facebook, la etiquetaron ahí bien fuerte que se me iba a un día. ¿Cómo se llamaba? ¿Para quemarla? No, güey, no lo voy a decir. No, no tiene caso, a todas tus ex novedades ya las quemaste, güey. Ya me valió más verga porque si dije, oye, ya vi que se fue con un güey de viaje a Puebla, me mintió que se vive con su mamá, no sé a dónde. Y te acuerdas que fue una película que se llamaba La casa de mi padre que me había invitado Alex Montiel. Ah, sí, ese güey que tienen todos los contactos del mundo. Bueno, y me acuerdo perfectamente y fue nuestra primera cita de, oye, te invito a cenar y a un evento público. ¿De Alex Montiel? De Alex Montiel y no sé si era la lata o qué era, pero... Pero ahí no te decían los del crew, ay, no mames, qué mal se ve que invites a alguien. ¿No te dijeron güey? No, pues si todos estaban de mi lado güey y ya habían visto así de que no, pues sí, mandala a ver y tal. O sea, el talano te dijo, ay, no mames, Cristian, otra vez güey. No, 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 no mames, no, ahora quién es esta? Primero lo de Katsami ahora. Hijo de la... Entonces ya, la conociste y se enamoraron y tuvieron hijos y ya son felices. Al final de cuentas siempre me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, y ya subí una foto de Instagram, que de hecho fue la primera foto que subí Instagram, no tenía Instagram yo hasta que la abrí con esa madre. a ver, esa madre así lo dices a tu esposa, no mames. No, no, o sea, esa pinche aplicación de esa madre. Pues ya la subí y ya, no mames. Aquí ya no subas, aquí ya está culero. Está culero. ¿Y por qué andas haciendo con esa? Todo el modo se le fue encima güey. Ay, si es que eras muy popular. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa baja novios? Ay, es que eras el dicaprio. Yo era el dicaprio del crew. Y tus demás exnovias le tiraban caca güey. No, a todo el mundo le tiró mierda y de que pinche quedó. No, eso como soportó la presión. De todo le tiraban güey y hoy en día gracias a Dios ya tenemos dos hijos. Órale, qué chingona historia. Lástima que va a salir una edición. Entonces, Lástima que llevamos 10 minutos de las 4 horas que vamos a ver. Lo que estamos hablando también. Y sobre todo hay un par de aguas güey porque ya habías subido la escorpión al volante pero no había existido una cosa tan intensa como lo que se llamó la pandemia. ¿A ti te pasó alguna crisis dentro de ese periodo en el que estuviste tanto más en casa? O sea, alguna crisis existencial de matrimonio porque se puso de moda que todo el mundo se empezó a querer divorciar y se quedó el Alex Montiel ¿no? Querían llevarse la chingeta todos. Querían darse a ellos. El 90% es que la estadística marca que no se casó güey. Exactamente. O sea, y algunos se plantearon ¿qué estoy haciendo de mi vida? Ajá. Estaban que se los llevaron a verga. ¿A ti te pasó algo así? Pues es que más bien o sea, con Nadia sí hubo un pedo de chal estamos todavía más tiempo juntos y sí hubo como roces y la chingada pero después de eso fue un tiempo difícil pero después de eso güey nos llevamos mucho mejor ya. ¿Cómo se peñaron? ¿Por qué se peñaban? Pues por pendejadas ¿no? ¿Cómo qué? ¿Por ejemplo? Pues cosas de la casa de que ahora me tocaba a mí lavar la ropa o al revés o este es que no me apoyas en este pedo que hay que hacer cómo no quiere dar detalles güey? Sí, sí por ejemplo de la dehesa de la dehesa durante la pandemia que te hizo reemplantar soy un pendejo en la parte familiar yo creo que sí tuvimos muchas así crisis momentos de que ¿Familiar de pareja o familiar de toda tu familia? De todo güey de la familia de pareja incluso con Santi ¿no? porque pues también era de porque ya tiene dos hijos el pinche Sí o sea cuando empezó la pandemia además de que bueno Santi viene del sismo y luego viene de la pandemia y viene así de puro pinche desastre ¿no? No, pobre No lo podía meter en la escuela y cuando lo meto a escuela pues fue en línea su primer día de clase fue en línea Ok, ok Pues fue una mamada eso de que ver a tu hijo así como de su primer día fue así digo no una mierda porque sí me acuerdo que le acomodé bien bonito su escritor y su mochila pero no es lo mismo de llevarlo a la escuela y punto ¿Por qué tenía mochila esa pentejón no mames? Porque me la pedía güey él me la pedía es que quiero mi mochila tú eres la lazada papá Exactamente No, y súper feliz y te lo juro que él pensaba que iba a la escuela porque sí iba así a recrear Te engañaste buena Exacto Yo sentía feo güey desde ahí empezó como con una depresión medio yo quería que fuera diferente una dos pues como dice Fede el estar todo el tiempo con tu pareja güey no es como que sea malo pero llegas a un punto en el que ya sea tu pareja o quien sea que vivas todos los días con alguien llegas a tener alguna diferencia por una mamada ¿no? Este que porque esto en el fregadero que los trastes o te toca a ti o estoy muy cansada ahora te ayúdame es que yo también tengo que trabajar entonces también paga y las cuentas y entonces ¿quién? tú o yo y pues reclamos pendejos como decimos este y luego tú eres bien fácil de buen trato muchas gracias por la invitación antes que nada muchas gracias y muchas gracias por dejarme sentar a donde se ha sentado Ricardo Salinas Fliego Pati Chapoy Tom Cruise La Roca La Piedra El Estaca todos todos han estado ahí dame tus redes sociales Cristian están apareciendo aparte de aquí abajo Chris Martel en todos lados Chris con nombre de Martel muchas gracias por invitarme Scorpion Doremon ya voy a abrir otro nuevo proyecto para venir por cuarta vez este pero mientras tanto muchas gracias a toda la gente me encuentran en mis redes sociales como soy FedeLobo en YouTube como FedeLobo y FedeWolf wow y ahí y la pensión no se sube y la pensión también en YouTube oye pero ese sí no tiene su red ah bueno en YouTube en YouTube este Amazon y también Spotify bueno nos despedimos con el grito de guerra ¡Paleche en el estuche! ¡Adiós!